...veracruz, en otro municipio, nos acompaña como nos va a ir mencionando el diólogo de Román Mastina, quien es el presentante personal, el senador Pepe Yunes también agradecemos la presencia de la persona invitada en este tiempo invitado a los dos invitados, invitado a los grupos, que te refiero a este ciudadano, Céberl Carvalho y todos, con la vida, agradecemos con el señor Pepe, guardar lo que ha aceptado y concluido a este evento, que la constitución Andrea Orquídea, el territorio de la institución es una gran invitación, gracias a todos los grupos ...veracruz, en otro municipio, nos acompaña como nos va a ir mencionando el diólogo Román Mastina, quien es el presentante personal, el senador Pepe Yunes también agradecemos la presencia de la persona invitada en este tiempo en este tiempo, invitado a los dos invitados, que te refiero a este ciudadano, Céberl Carvalho y todos, con la vida, agradecemos con el señor Pepe, guardar lo que ha aceptado y concluido a este evento que la constitución Andrea Orquídea, el territorio de la institución es una gran invitación ... ... ...